A veces un minuto pasa sin sentirse y a veces un segundo es eterno A veces no te he amado tanto como quiero y a veces te amo tanto que te desespero Ven, ven, no esperes de un minuto más que la noche se hace comportar Ven, ven, acaba con la espera que me hace desearte más A veces voy cayendo, a veces me levantas, a veces voy tan ciega que no te dejo A veces eres aire, a veces me ahogas, a veces soy yo que me acerco y no te encuentro Ven, ven, no esperes ni un minuto más que la noche se hace comportar Ven, ven, acaba con la espera que me hace desearte más Anda, deja ya ahogado todo lo demás Acurrucate y vamos a soñar Ven, 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 no esperes ni un minuto más que la noche se hace comportar Ven, 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 acaba con la espera que me hace desearte, me hace desearte más Gracias.